El comienzo de una vida Tanto tiempo en el intento Tanto, tanto cuento entre tu y yo El corazón donde estuviste Va rotando triste y sin amor Y voy a olvidar Palabra de honor Y voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Y ya no puedo más Te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno y yo Viento llover por la ventana Otra mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente Me asegurla lentamente amor Te voy a olvidar Palabra de honor Palabra de honor Paloma perdida Y ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Palabra de honor Te voy a olvidar Palabra de honor Palabra de honor Te voy a olvidar Palabra de honor Palabra de honor Paloma perdida Y ya no puedo más Te tengo que olvidar Palabra de honor 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 Palabra de honor